¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy les voy a enseñar cómo hacer estas esferas de Mickey. Como el año pasado les compartí algunos tutoriales de Mickey para su árbol navideño, me mandaron algunos mensajes que querían más adornos para su árbol de Mickey. Y pues bueno, este par de esferas para que vayan acompletando. Espero les guste y les sea de utilidad, nos vamos a la lista de materiales. Les recuerdo que los moldes los encuentran en mi blog, en la caja de información del video, está en el enlace que los lleva directo al molde. Para esta manualidad vamos a necesitar hilo o cordón dorado o plateado, un pompón, hilo blanco y negro, un pedazo de fieltro verde, rojo, negro, blanco. Necesitamos relleno, tijeras, pistola y silicón. Y creo sería todo por el momento. Empezamos. Como en cada tutorial empezamos marcando las piezas en el fieltro, como se nos indica en el molde, las recortamos. Ya tengo mis piezas listas para que no se extienda tanto el video. Tengo dos hojitas verdes, tengo dos círculos ovalados, tengo una pieza en rojo, una en negro y dos en blanco. Van a ser esferas de Mickey y de Minnie. Para Minnie es exactamente lo mismo. Vamos a recortar las mismas piezas. Ahora, antes de unirlas, vamos a pegar esta pieza aquí. Solamente le vamos a poner un poquito de silicón porque la vamos a coser para que no se nos mueva. Vamos a necesitar. y ya que le pusimos un poquito de silicón para que no se mueva vamos a empezar a coser esta pieza lo estoy haciendo con hilo negro para que haga contraste vamos a coser todo el contorno de esta pieza sobre la blanca y así lo vamos a hacer en todo hasta terminar estas dos piezas en la blanca nos va a quedar así ahora sí vamos a unirla vamos a unir estas dos piezas para después rellenarla y lo vamos a hacer como en todos los tutoriales con punto de ojal vamos a coser todo el contorno dejamos un espacio abierto para rellenar y después cerramos lo hacemos de esta manera cosimos y rellenamos nos va a quedar así ahora le vamos a pegar estas piezas en esta parte de aquí en esta parte de aquí en esta parte de aquí nos va a llegar a la que nos va a dar Ahora vamos a ponerle el hilo aplateado para poderle poner de dónde colgarla. Pasamos por aquí. Hacemos un nubito. Y así es como nos queda la esfera de Mickey para hacer a Minnie. Pues es el mismo procedimiento, nada más le vamos a poner unos circulitos blancos y un moño. Con un listoncito hice el moño pero es el mismo procedimiento para las dos piezas. Espero les haya gustado este tutorial y pues para que sigan armando su árbol de Mickey. Ya ven que ya les he compartido otros tutoriales de Mickey y de Minnie. Y este pues para que sigan completando su árbol o sus coronas. Espero les haya gustado este tutorial y les sea de utilidad. Como siempre les recuerdo que me apoyen compartiendo el video, dándole me gusta y sobre todo suscribiéndose al canal para que sigan viendo nuevos tutoriales. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.